Hola a todos, espero que estén bien y vengo a visitar un lugar donde venden muchas ropas de marca a precio muy bajo. Son unos amigos que me comentaron eso y vamos a ver eso juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 y de esas rebajas te decían el primer artículo tiene reducción de 40% y si compras el segundo lo tienes a 50% y siempre hará cosas así. Te puedes encontrar muchas cositas si miras bien, creo que tanto para los chicos y para las chicas había muchas cosas buenas y ya llegamos al final de este vídeo espero que te gustó y si te gustó este vídeo pues dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos a la próxima, chao